Con un poco más Me enamoré de ti como de niño Quien se enamoró de tener juguete caro Pero yo sé que te conté en la azucarilla Porque no tengo dinero para nombrarlo Soy humilde, lo sé, por mi comienza No quiero darme ni un poquito de tu amor Pero yo sé que te contienes la tu belleza Y la riqueza que te ofrece con tu amor Tu gente es el amor porque la vida Con un fuego se cae en el corazón Yo como niño me enamoré de algo imposible Pensaba un plantón con mi vida y con mi amor Tu gente es el amor porque la vida Con un fuego se cae en el corazón Yo como niño me enamoré de algo imposible Pensaba un plantón con mi vida y con mi amor Pensaba un loco imposible No sé lo que me enamoré de ti como de niño Yo como niño me enamoré de ti como de niño Soy un niño, porque no tengo dinero pa' comprenderlo Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No me da la vida ni un poquito de todo Pero yo sé, es por temblor tu belleza Y la riqueza, el de hombres es solo amor Cuéntense el amor por temanita Como el fuego se caña el corazón Soy un niño, mi amor es algo imposible Está jugando con mi vida y con mi amor Cuéntense el amor por temanita Como el fuego se caña el corazón Soy un niño, mi amor es algo imposible Está jugando con mi vida y con mi amor Está jugando con mi vida y con mi amor Está jugando con mi vida y con mi força Está jugando con mi vida y con mi vida y con mioston Eso es lo bueno